No creo sinceramente que te haga falta No seré yo quien ríe tus pasos cuando te pierdas Seguiré quemando noches desde a tu puerta Ya no estaré para cargarme sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Sé que va a pasar mejor cuando me vayas Sé que todo va a seguir como si me hará Seguiré perdido entre aviones, siempre hay canciones y carreteras En la distancia no seré más tu parte incompleta Sé que va a pasar mejor cuando me vayas Sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre arena la frase tonta de la semana Aunque no estés paralela de esa mala Así que todo va a seguir como si nada Seguirá convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños Es que no quiero estar contigo en cada momento Pero esta vez no puedo darte, te lo tengo Gracias por ver el video